hey gente bienvenidos a un nuevo episodio que haga el canal ya me conoces soy tu panita pinceladas gente estaba tratando de adaptar el hangar mío esta es mi cuenta a la meta nueva de los super tanques el revenant está difícil de destruir y yo les había dado consejo que robana era una muy buena opción pero decidí poner en práctica el consejo y les voy a mostrar más o menos cómo lo estoy usando full sonicas sería algo imprescindible para bajarle rápidamente la vida ojo no sólo al revenant al fendril al invader que son los que están bastante bastante marcados en ligas altas los tanques por allí también está el shell ya les voy a hablar del caso del shell ok que le coloque un nuclear amplifier me da hasta 80% más de durabilidad es un bonus de daño perdón bonus de daño ojo bonus de daño tengo enlace stand y tengo este que si me da durabilidad y daño al mismo tiempo ojo aquí ahora el piloto es necesario importantísimo su piloto legendario yo no lo tengo al máximo dependiendo de cómo lo vayas a usar porque también es bueno con lanzallamas pero yo lo utilice de esta forma hay una vida súper importante que es esta y no la tengo activada pero se la voy a colocar que se llama tirador de élite aumenta la concentración de disparo de la arma haboc se la voy a colocar porque sí que sí ya la probé en la cuenta de youtube y es muy pero muy importante piense en el gameplay qué está pasando yo tenía en mi hangar en mi hangar en mi cuenta le coloque dos revenants porque todo el mundo está usando esa moda es la meta actual y me pasó algo que me alarmó que fue pinceladas sencillo tenía 320 mil pilas de energía y en menos de unos días una semana pero no juego full de verdad que no juego full bajé a 282 mil pilas bastante bastante dije si juego un mes con ese hangar de revenant me voy a quedar sin pilas de energía y qué va a pasar en el futuro con lo cual decidí volver a balancear mi hangar eliminando a los revenant y colocando otras opciones para ir probando sí y fue cuando comencé a probar a este amigo cosas positivas le puedes hacer daño a los rochis en modo sigilo fíjense cómo trato de hacerle daño a este loki trato de apuntarle a otro enemigo y luego hacerle daño a él haciendo apuntado así fíjense ahí clas 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 y le hago un poquito de daño a ese loki lo mismo puedes hacer contra un orochi qué es lo malo el orochi con sonicas se te pega y en verdad que te baja la vida muy pero muy fácil pero si tienes el piloto legendario vas a tener hasta tres saltos de trascendencia para obligar al orochi a hacer algo utilizar su habilidad lo que sea para que tú te puedas defender así que digamos que tienes un enemigo bastante fuerte aquí viene un amigo revenant el revenant bueno el revenant de verdad que te puede ganar muy fácil te puede ganar si está a mejor nivel que tú recuerde que en este juego están los drones están las naves espaciales están los pilotos hay demasiadas cosas que dan ventajas pero a término general un bravana viene de lado puede frenar el ataque de un revenant fácilmente el shell es bastante complicado las sonicas no parten el escudo fácil y es cuando te digo que si tienes un nuclear amplifier te va a ayudar muy fácil a destruir al shell cuando tienes al máximo fíjate que ahí tengo 75 fíjate allá en la esquina dice 75 en azul con una flecha y una explosión bueno ya tengo 75% bonus de daño y fíjate que ya le puedo partir bastante fácil el escudo a un shell con lo cual pues también es bueno en contra del shell luego cuando el shell va a explotar simplemente entras en trascendencia y le terminas de destruir el bravana me ha parecido hasta el momento la mejor opción porque también si persigues bien a un bendito Fafnir le puedes hacer daño ojo este consejo te lo estoy dando porque el bravana me ha parecido una excelente opción en contra de la meta de los tanques fíjate como aquí le hago daño también a este Fafnir y podemos entre el aliado yo destruir déjame en los comentarios que te pareció te recuerdo que hay un sorteo activo de 5 armas prisma en el canal de saori y 5 en el canal de pinceladas te voy a dejar los enlaces en el comentario fijado y por favor no se te olvide darle like al video y dejarme tu opinión acerca del bravana voy a traer un video con dos bravana en el mismo hangar full sonicas para que te des cuenta de lo efectivo que puede llegar a ser el bravana porque también te lo recomiendo fíjense yo sé que muchos de ustedes son nuevos muchísimos yo lo sé ya en este juego hemos tenido la moda del invader tuvimos la moda del Fafnir si y tuvimos la moda de Ravana que prácticamente todos han sido tanques si tú ves las estadísticas incluso Ravana tiene más durabilidad que un Fafnir entonces la diferencia es el piloto Bernadesi entonces qué ha pasado con todas esas metas cuando hay tanques fuertes a que no adivinas a que no adivinas déjame en los comentarios qué ha pasado bueno fácil y sencillo el juego ha sacado armas de corta distancia tipo escopetas fuerte y baja el uso de los tanques porque esas armas siempre son tan efectivas que puedes destruir a los tanques así algo me dice a mí entonces que va a venir posiblemente el próximo año una meta nueva de escopetas en qué beneficia de eso a Ravana en todo gente porque Ravana va a seguir siendo efectivo con cualquier escopeta de corta distancia inclusive con la Igniter y con la Venom es súper súper activo así que bueno yo hasta quizás me voy a colocar dos Ravana porque lo he estado probando en la cuenta de YouTube y bueno de verdad que por ahí yo tengo otro Ravana y por qué no utilizarlo ahora consejos de forma general gente bueno yo no los recomiendo por allí me han preguntado pinceladas es bueno tener dos tanques en el hangar yo les voy a decir la verdad y actualmente es la meta pero no se los aconsejo gastas demasiadas pilas de energía y eso afecta demasiado tu economía extremadamente afecta tu economía yo no lo aconsejaría al menos que le metas dinero al juego compres pilas de energía sino no te va a rendir el consumo de esas pilas en el futuro yo que tengo patrocinio y tengo bastantes pilas de energía al darme cuenta que había gastado muchísimas porque bajé de 320 a 282 saquen la cuenta de verdad que fueron como 40 más o menos en una semana casi que dos semanas pero en jugando como una semana jugué en sí con esta cuenta y me pareció algo absurdo no les doy el consejo de que tengan dos tanques de verdad que traten de usar más bien tanques que no necesiten tanto consumo de pilas de energía y que sea solamente uno en su hangar uno en su hangar porque en verdad que eso les va a afectar demasiado que haces con un tanque que no puedas utilizar luego pilas de energía sería como que no cuadra la cosa pero bueno gente esos son mis consejos espero que les parezca interesante a mí me gustó mucho Ravana y de verdad que me parece que va a ser muy pero muy competente ya que a unos meses si en verdad sale una próxima meta de corto alcance tipo escopeta déjame en los comentarios si tú eres veterano o llevas tiempo en el juego y recuerdas la época del invader, la época del Fenrir sí, de verdad que también estuvo el Burward de moda un tiempo así que bueno, deja en los comentarios si te acuerdas lo que sucedió con esas metas de los tanques me vi obligado a utilizar el Fafnir pero por qué me vi obligado a utilizar el Fafnir de verdad que el Fafnir se convirtió tanto, tanto, tanto en un dolor literal, en un dolor que la única forma de poder hacerle frente al Fafnir es colocando a mi Fafnir de todas formas pienso seguir probando, seguir probando no me ha gustado mucho el Orochi, el Orochi no lo veo competitivo no lo veo competitivo como para recuperar balizas pero sí que sí, es muy bueno con Sónicas, pero no tengo armas Sónicas en mi cuenta para colocarle dos, tengo nada más una así que bueno, de verdad que pues déjame en los comentarios si tú utilizas el Orochi con Sónicas yo lo probé en la cuenta Youtuber y me pareció genial haces un daño descomunal al Revenant, sí pero me estoy enfocando en tanques viejos, robots viejos para poder destruir al Revenant todos estos consejos que te di del Ravana es para que puedas hacerle frente a la meta de los tanques en Liga Campeón, el Invader está muy bueno, yo les voy a traer un vídeo del Invader y de verdad que me ha sorprendido, fíjense este detalle gente, si no me fuesen paralizado acá yo fuese llegado, yo fuese llegado a la baliza y el resultado fuese sido distinto pero de verdad que les doy un saludo a todos los que hicieron vida en este vídeo sí, aliados y enemigos, jugaron excelentemente bien de verdad que fue una batalla que se disfrutó al menos de mi parte, me gustó muchísimo porque su estuvo, mira, fíjate hasta el final yo no sabía quién coño iba a ganar en este punto pero quedó, para mí fue un empate técnico pero a la final ganó el equipo enemigo y perdimos nosotros pero para mí fue un empate técnico fíjense cómo quedó, o sea, quedó casi que igual pero perdimos gente, nos vemos en un próximo episodio espero que consideres tener un Ravana y, por qué no, más adelante si salen unas escopetas nuevas poder conseguirlas aunque con las sónicas está más, más que bien bye bye gente